Bien, gracias Ana. Seguimos con el tema del seguimiento clínico con dos temas que son de crucial importancia. Vuelvo a insistir, no puede haber ningún usuario del ECAR sanitario que desconozca cómo hacer un comentario subjetivo y cómo hacer una nota confidencial. Y por desgracia hay profesionales que no les llega la información y no saben que existe esta posibilidad y sobre todo cómo hacerlo. Sobre todo ahora que estamos entrando en una fase en que cada vez compartimos más la información. Todo lo que está en el seguimiento clínico, si no es una nota confidencial o es un comentario subjetivo, se podría llegar a publicar en un momento. Con lo cual hay que ser muy cautos a la hora de poner las cosas en el sitio donde tocan. Bien, en cuanto al comentario subjetivo, quería hacer énfasis en que el comentario subjetivo no es parte de la historia clínica del paciente. Eso es muy importante. Es decir, es otra cosa, no es historia clínica del paciente. El comentario subjetivo es una parte específica del propio profesional y puede compartirse o no con el resto de profesionales sanitarios. En función de si yo deseo compartir ese comentario o no, ya lo veremos. Y aparte, estas notas subjetivas, estos comentarios subjetivos, no se pueden ligar a un diagnóstico dentro del ECAP. Es decir, son aparte. De hecho, no es historia clínica. Es decir, vuelvo a repetir, el comentario subjetivo no es historia clínica que pertenezca al paciente. No es historia clínica. Es otra cosa. Es una parte específica del profesional y podemos compartirla o no con los diferentes profesionales sanitarios. Y aparte, no podemos ligar un diagnóstico o un episodio. Bien, ¿dónde están? ¿Cómo hacer un comentario subjetivo? Mirad. Sabéis que en el ECAP cuando pasamos el ratón por ciertos botones nos da una ayuda de qué es. Y es en este caso, al pasar el ratón sobre el icono este que es amarillo, como si fuera un globo de un cómic, nos aparece, nos dice que es un comentario subjetivo. Está en la parte superior del seguimiento clínico. Si yo clico, me aparece ya la pantalla del mantenimiento de comentarios subjetivos. Es una pantalla que ya la conocéis. Y aquí es de muy fácil manejo. Y aquí yo apuntaría a lo que quisiera. Por ejemplo, podría, aparte, hacer un filtraje de lo que hay por colegiado, UP y todas las UPs, o ver todos los comentarios o moverme entre fechas. Bien. Aparte, para hacer un nuevo comentario, pues ya sabéis, el folio en blanco, como cualquier parte del ECAP, esto no cambia. Y ya entraría en la siguiente pantalla donde, esto es importante, aquí yo podría decir, o bien, solamente quiero verlo yo como colegiado conectado, o bien la UP, o bien cualquier UP de la máquina. Cualquier UP de la máquina que acceda podría verlo. O no, o únicamente quiero verlo yo, o quiero que lo vea únicamente mi equipo de atención, mi UP. Tú puedes elegir. Y también se puede cambiar, una vez ya escrito, se puede cambiar, antes de guardarlo, la privacidad. Por ejemplo, un paciente que viene a deshoras, pues podría apuntarlo, ¿no? Sería el sitio, no sería el seguimiento clínico, sería comentario subjetivo. Esto no se va a publicar y tampoco lo va a ver el paciente nunca. A no ser que se lo enseñemos, claro. Bien, aparte, al hacer la recerca, vemos que el comentario subjetivo, pues tiene diferentes colores. Ahora lo explicaremos. Cuando veáis el icono de interrogante, en el ECAP quiere decir que hay ayuda sobre los colores o sobre el contexto. Esto, ¿no? Si clicamos la leyenda de situaciones, que sería el caso, nos dirá, pues eso, que si es de color azul, el comentario se puede modificar, pues el colegiado. Si es de color rojo, o bien tiene la marca de UP de colegiado, o todas las UPs, y o se ha generado en las últimas 24 horas. Y entonces se podría, en este caso, se podría modificar, ¿eh? Una vez pasadas las 24 horas, únicamente se puede borrar. Bien, lo que decía, únicamente se puede modificar las 24 horas siguientes y solamente por el profesional que lo ha escrito. Eso es importante, ¿eh? A veces podéis encontrar un comentario subjetivo que lo ha hecho otro profesional y estáis haciendo su consulta y decidís que se tendría que borrar ya. Y no podéis porque tendría que ser él y las primeras 24 horas, ¿eh? Bien, solamente los de color blau los pueden visualizar el propio profesional. Los de color rojo, los demás miembros del equipo o al tres personas. Aquí veis el caso, ¿no?, de lo que veríamos hacer la consulta de diferentes colores y serían los comentarios subjetivos que, vuelvo a insistir, no es parte de la historia clínica del paciente. En este caso, el icono ha cambiado de color porque en este caso hay comentarios subjetivos, ¿eh? Y esta diapositiva lo único que nos muestra es que van fuera del seguimiento clínico y quedan dentro de lo que serían comentarios. Podría eliminarlo fácilmente con el icono, ¿eh? Y aparte de esto, únicamente deciros que cuando voy escribiendo el comentario subjetivo podría modificarlo con la flecha de curva, ¿eh? Que me permite modificar antes de grabar, ¿eh? Sería la manera de modificar lo que está escrito en ese momento. Y el otro tema que os quería comentar ya para ir terminando ya y que entré a explicarnos GMA en NEME es la nota confidencial. La nota confidencial es aquella situación en la que el paciente pide confidencialidad sobre lo que está contando y necesitamos registrarlo en la historia clínica. La nota confidencial, a diferencia del comentario subjetivo, sí que es parte de la historia clínica, ¿eh? Y lo único es que tengo que marcarla como tal, ¿eh? Y únicamente la puede ver el profesional que la escribe, ¿eh? El colegiado, la enfermera, el profesional que se conecta al ECAP sanitario con su login. Si no, no se puede ver, ¿eh? Para diferenciar las de las notas normales aparecen de color lila. Para anotar una nota confidencial tendría que apuntar, teclear el checkbox de aquí, ¿lo veis? En el momento yo tecleo, ya cambia el color y aparece el color lila, ¿eh? De ese cuadrado. Esto lo podéis probar y veréis que va cambiando, ¿eh? El color. Igual que pongo nota confidencial, la podría quitar perfectamente. He escrito, por ejemplo, esta nota, ¿eh? Únicamente la podré ver el colegiado que está conectado, que la ha escrito, nadie más, ¿eh? Y se puede ligar a un problema de salud. En este caso está ligada y cuando haga la recerca, pues si soy el colegiado la veré, ¿eh? En este caso la veré de esta manera, ¿eh? De color lila, ¿eh? Porque es confidencial, me está avisando. Para que veáis qué es lo que ve un colegiado que no ha escrito la nota confidencial, pues en este caso esto es un ejemplo. Este login, el 147, verá que sí que hay un diagnóstico, pero no la nota, ¿eh? No la nota. No ve la nota confidencial. Si se conecta el 114, sí que ve la nota confidencial y podría decidir que ya no es confidencial, pues podría quitar la confidencialidad. Únicamente el login que se ha conectado. Y básicamente lo último que os quería comentar sobre la nota confidencial es que se puede imprimir, se puede imprimir. Cuando se hace la impresión del seguimiento clínico hay una posibilidad de ver las notas confidenciales. En principio no está marcado, está marcado como que no, pero si se quieren imprimir, se podrían imprimir también. Porque al fin y al cabo es parte del seguimiento clínico. Bueno, ya damos paso al tema del GMA con Demesio. Nos va a explicar los grupos de movilidad ajustada de una manera más práctica después de los dos meses que han habido de vacaciones. Y yo creo que nos habrá dado para sedimentar ideas y tener más preguntas. Ahora os lo pasamos y a partir de ahí ya seguirá con la presentación. Gracias. 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 Gracias.